Bienvenidos a esta sesión de Aules Ems HD. En esta ocasión abordaremos el tema pasado progresivo y los estaremos acompañando en esta nueva aventura. Hola a todos, hoy aprenderemos sobre los usos y estructura gramatical del pasado progresivo, así como vocabulario que nos será útil para este y otros temas de Inglés 2. Conozcamos más sobre este tema. Inglés 2 Inglés 2 Como puedes ver, el pasado progresivo, también conocido como pasado continuo, nos permite describir actividades que estuvimos desarrollando con anterioridad. Así es César, y recuerda que para este tema seguimos usando los pronombres personales y las conjugaciones del verbo to be. Exacto May, pero también necesitamos conocer más vocabulario para lograr crear oraciones en inglés en pasado progresivo. Para ello, veamos la siguiente información. Inglés 2 Adverbios de tiempo del pasado progresivo. Cuando usamos el pasado progresivo, también indicamos el preciso momento en el que se estaba llevando a cabo cierta actividad. Los adverbios de tiempo más comunes para el pasado progresivo son Last, pasado o anterior. All, todo el. For, por. While, mientras. When, cuando. When, cuando. Veamos algunos ejemplos de cómo utilizar estos adverbios de tiempo en el pasado progresivo. Last night at 8 p.m. Alex was cooking dinner. La noche anterior, a las ocho, Alex estaba cocinando la cena. Susie y Andy estaban tomando café mientras César estaba trabajando en la oficina. George y Mayra estuvieron practicando box todo el día. Susie y George estuvieron tomando un baño de sol por horas ayer. Mayra y Susie estaban bailando cuando llegué a casa de la escuela. Inglés 2 Places Bank Hotel 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 Museum Museo City Ciudad Town Pueblo Airport Aeropuerto Gas Station Gasolinera Square Plaza Circos Circo Café 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 Gym Gym Gimnasio Stadium Estadio Estadio University University Universidad Parking Lot Estacionamiento Con este vocabulario Con este vocabulario nos será sencillo complementar nuestros textos y practicar la pronunciación. ¿O no, May? Así es. Ahora veamos la estructura gramatical que debemos seguir para usar correctamente el tiempo Past Continuous. Observa atentamente el siguiente material. Bienvenidos a su clase de Inglés 2. Hoy repasaremos los temas Past Progressive o Past Continuous, que son pasado progresivo o también conocido como pasado continuo. El pasado progresivo, Past Progressive, se usa para describir una acción que comenzó en el pasado, continuó durante un periodo de tiempo y últimamente terminó en el pasado. El pasado progresivo, también llamado el pasado continuo, Past Continuous, está formado con el verbo TO BE en el pasado simple, WAS y WHERE, seguido por un participio presente. Aquí está la fórmula. Subject o el sujeto, el verbo TO BE conjugado a WAS y WHERE, más el verbo con terminación ING. Aquí tenemos algunos ejemplos. I was dreaming. Estaba soñando. The children were crying. Los niños estaban llorando. El pasado progresivo se usa para describir lo que estaba pasando mientras otra cosa estaba sucediendo al mismo tiempo. Por ejemplo, The sun was setting as we walk along the beach. El sol se acostaba mientras que caminábamos en la playa. They were sleeping while I was working. Ellos estaban durmiendo mientras que yo estaba trabajando. El pasado progresivo se usa para describir lo que estaba pasando al momento de que otra acción lo interrumpió. Por ejemplo, As I was reading my book, the power went out. Estaba leyendo mi libro cuando se cortó la luz. While I was crossing the street, my cell phone rang. Al cruzar la calle, mi teléfono sonó. En este video podemos observar que el verbo to be se usa en tiempo pasado, como was o where. Y que el verbo se le anexa a la terminación ING, que en español es como si agregaras ando o endo. Así es, May. Y para complementar este tema veremos cómo crear oraciones en forma afirmativa, negativa e interrogativa con ayuda del siguiente material. English to English 2 Pass progressive affirmative form Pasado progresivo forma afirmativa Pasado progresivo El pasado progresivo, pass progressive, se usa para describir una acción que comenzó en el pasado, continuó durante un periodo de tiempo y últimamente terminó en el pasado. El pasado progresivo, también llamado el pasado continuo, pass continuous, está formado por el probo to be en el pasado simple, was where, seguido por un participio presente. Aquí está la fórmula Subject plus bear to be plus bear plus ING Grammar I was plus bear plus ING He said it was plus bear plus ING You were plus bear plus ING We were plus bear plus ING They were plus bear plus ING Reglas para agregar el ING al verbo en infinitivo La regla del ING simplemente nos dice que para formar el gerundio en inglés basta añadir ING al verbo. Por ejemplo, read, reading Los verbos que terminan con E quitan la E antes de añadir ING y se terminan con doble E hacen el gerundio normalmente. Ejemplo, love, loving Los verbos formados por una sola sílaba, que solo tienen una vocal y terminan en consonante, doblan esa consonante antes de añadir ING. Ejemplo, run, running Los verbos que terminan en Y hacen el gerundio normalmente. Por ejemplo, play, play Ejemplos, examples I was doing exercise last night Yo estaba haciendo ejercicio anoche He was studying math last week Ella estaba estudiando matemáticas la semana pasada He was drinking a milkshake 3 years ago Él estaba viviendo una malteada hace 3 días The cat was playing with Alex El gato estaba jugando con Alex We were taking a Rex last vacation Nosotros estábamos tomando un descanso las pasadas vacaciones They were eating pizza in Valentine's Day Ellas estaban comiendo pizza en el día de San Valentín Pasado progresivo Past progressive Negative form Vamos a analizar la parte negativa de este pasado progresivo ¿Qué tal si quieres mencionar algo que tú no estás haciendo o que nunca pasó en algún momento? Para esto es ocupado el pasado progresivo en su forma negativa En la forma negativa vamos a continuar utilizando el verbo to be en pasado Recordando que son was y where También es muy importante recordar que necesitamos el verbo en gerundio Esto significa a que necesitamos el verbo pero le vamos a agregar una terminación ing Pero la parte más importante en la forma negativa es la palabra not Vamos a checar la siguiente información Was not o wasn't Se va a ocupar para los pronombres Si te das cuenta los últimos dos fueron personas normales Algún nombre o algún sujeto que también pueden entrar y no necesariamente algún pronombre Del otro lado de la columna tenemos Were not o weren't en su forma contraída Para esto necesitaríamos los siguientes pronombres O también algún nombre propio Víctor and me were not Chris and you were not And Carly and Bunny were not Remember The word not goes after was, where, and not before Esto se refiere a que esta palabra not se va a colocar después del was y del where Y no antes como probablemente se dice en el español Vamos a analizar algunos ejemplos Danny was not waking up at 10 am Mayra was not eating pancakes yet Susie and Mayra weren't dancing on the street They were dancing in the carnival Alex was not training in the gym He was training at home George and Susie weren't having a good time Susie and Cesar weren't respecting the law And finally Andy and Susie were not paying for the tour Esto ha sido todo por el pasado progresivo que acabamos de ver pero en su forma negativa Nos vemos pronto Goodbye English 2 English 2 English 2 That's progressive Question 4 Pasado progresivo Forma interrogativa Ahora, aprenderemos a formular preguntas utilizando la forma interrogativa del pasado progresivo o continuo Recuerda que las conjugaciones del verbo to be en pasado was y where en su forma interrogativa representarán un papel muy importante Utilizo was con I, he, she, and it Y utilizo where con you, we, and they Observa los ejemplos Were you? Was she? No olvides que para formular preguntas en inglés únicamente utilizamos el signo de cierre Tal como lo podemos apreciar en este ejemplo What were you doing yesterday Alex? ¿Qué estabas haciendo ayer Alex? Ahora bien, ¿cómo elaboramos preguntas utilizando pasado con inglés? ¡Muy sencillo! Solo sigue esta fórmula Necesito mis formas de verbo to be en pasado was, where, un sujeto, un verbo con terminación ing, un complemento, y muy importante, un question mark o un signo de interrogación Observa el ejemplo Were Cesar and Susie singing a song? Yes, they were ¿Estaban Susie y Cesar cantando una canción? Sí, así lo estaban Observa los siguientes ejemplos Was Cesar sleeping? No, he wasn't He was playing with his phone ¿Estaba Cesar durmiendo? No, no estaba Estaba jugando con su celular Were they dancing? No, they weren't They were meditating ¿Estaban ellos bailando? No, no lo estaban Estaban meditando Were Susie and Cesar painting? Yes, they were ¿Estaban Susie y Cesar pintando? Sí, sí lo estaban Were George and Cesar fighting? Yes, they were ¿Estaban George y Cesar peleando? Sí, sí lo estaban Was she eating pancakes? Yes, she was ¿Estaba ella comiendo pancakes? Sí, sí lo estaba Puedes solicitar más información a tu interlocutor añadiendo una WH word al inicio de tu pregunta, ejemplo What were you doing yesterday at 5pm Alex? I was playing in my house Where were they going yesterday even in? They were going to a party ¿Hacia dónde iban ayer por la noche? Iban hacia una fiesta Ahora, ya sabes cómo formular preguntas utilizando pasado continuo o progresivo Espero que este material haya sido de utilidad para ti Formular preguntas en inglés es muy sencillo, ¿no creen? Ahora pongan mucha atención, al final de los siguientes ejercicios podrán resolverlos con la información proporcionada a continuación Oh, comey Hello and welcome to the Grammar Game Show I'm your host Will, but I'll change for person and time And of course let's not forget Leslie, our all-knowing voice in the sky Welcome everyone Tonight we're going to be asking three questions about The past continuous tense Ok, now let's meet our contestants Hi everyone, I'm Helen Contestant number two Hi everyone, I'm Greg Welcome back Helen Ok, let's get going and don't forget you can play along at home too Our first round is a battle round Contestants ask each other questions about the past continuous until one of them makes a mistake Helen, do you want to start? Yes, please That's a shame Greg, you can go first Oh, erm, right Erm, what is the formula for the past continuous? Was or were plus verb ing Ha ha What do we use the past continuous for? Actions which are in progress at a past time Ha ha ha, yes Give me an example I was eating dinner at 6pm last night Ha ha Do we use the past continuous with state verbs? No, not usually Ha ha ha, yes Erm Do we usually use the past continuous with repeated actions? Yes Oh, that was vicious Well played, but Helen, you made a mistake there Leslie? Mostly right The past continuous is used to describe actions that were in progress at a past time It is constructed with was or were and verb ing And, being continuous, it does not usually use state verbs However, it does not usually describe repeated actions or habits either Sorry Helen, that's the past simple Sorry Helen, 20 points to Greg Let's move on to our next round Which of these sentences is incorrect and why? I was walking when I tripped and fell I was walking while I tripped and fell When I was walking, I tripped and fell While I was walking, I tripped and fell Trick question, they are all correct No, no, be is wrong We don't use while for quick actions Ah, ah Wow, you two are really getting into it Leslie? We often use the past continuous and past simple together to describe a longer action that is interrupted by a short one These actions are connected with time words like when and while However, we do not usually use while in front of the short action So, well done Helen Well done Helen, 20 points for you Oh, this is exciting It's neck and neck It's time for our final question True or false? The past continuous can make you sound more polite True It is true Can you explain how? No Ooh Greg? Using the past continuous makes things more polite Because it seems temporary and so more casual Leslie? Yep Using the past continuous can make sentences seem more polite by distancing them from the present This makes them sound more tentative and less assertive More gentle For example I was hoping you could lend me money Is more polite than I hope you can lend me money Well, this is tricky Helen, you said it was true And Greg, you explained it Who do I give the points to? Did they give it to me? No, I was the one who answered the question No, you didn't I got it right You should give it to me I know Wasn't that easier? And that brings us to the end of today's Grammar Game Show And the winner is Me! Well done Thank you What have I won? Cash in mixed currency It looks like we'll need Two more contestants Thanks for joining us Say goodbye Leslie Goodbye Leslie See you next time You know, I called you yesterday at about 8pm but you didn't answer What were you doing? You'll never guess what happened yesterday evening I was sitting in the living room watching TV when I suddenly felt a strong smell of smoke It was coming from the corridor outside our apartment I opened the door and saw smoke at the end of the corridor Mrs. Brown lives there I grabbed the fire extinguisher and ran towards her apartment I opened the door and there was a big fire The flames were spreading quickly I put out the fire as fast as I could Then I saw Mrs. Brown in the living room Then I saw Mrs. Brown in the living room She was lying down on the floor She was screaming for help Help! Help! She was bleeding I called the ambulance right away Oh, poor Mrs. Brown Is she okay now? Yes, luckily she's fine But what happened? It seems that the fire was started by some candles that were burning in the living room Mrs. Brown was dozing off when the fire started She woke up and while she was trying to put out the fire She fell down and broke her arm She's really lucky to be alive thanks to you You're a real hero Feedback retroalimentación Check the last video after the conversation and answer the 41 questions Questions 1. What was he doing yesterday at 8 pm? A. He was playing soccer B. He was watching TV C. He was eating pizza 2. Did he feel a stone smell smoke? A. Yes, it was B. No, he didn't C. Yes, he did 3. Was there a big fire in Mrs. Brown's apartment? A. Yes, it was B. No, it wasn't C. Yes, there was 4. Were the flames spreading quickly inside the Mrs. Brown's apartment? A. Yes, they were B. No, they weren't C. Yes, it was 5. Was Mrs. Brown lying down on the floor? A. Yes, she is B. Yes, she was C. No, she wasn't 6. Was Mrs. Brown screaming for help? A. Yes, she was B. No, she wasn't C. Yes, she is 7. Was Mrs. Brown bleeding? A. Yes, she was B. Yes, she is C. No, she wasn't A. The fire started because A. Mrs. Brown was playing with fire B. Some candles were burning? C. Mr. Brown was baking a cake 9. Was Mrs. Brown trying to put out the fire? A. Yes, it was B. Yes, she was C. Yes, she is 10. Was he a hero? A. Yes, it was B. No, he wasn't C. Yes, he was C. How did you C. No, it was C. I'm not C. An Также C. No, it was C. No, it was C. No, it was C. No, I C. No, it's C. No, it was C. No, it was C. No, it was C. No. ¡Hola! Cuando estés en casa, realiza actividades distintas, establece periodos de estudio concretos y aprovecha el tiempo de descanso para hacer otras acciones, como por ejemplo, tomar un poco de aire, limpiar tu casa o hablar con tus familiares. ¡Despeja tu mente! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!